Hola mis amores, bienvenidos a mi canal. Gracias por estar aquí conmigo nuevamente. Hoy les traigo un truquito. Hoy les quería compartir un truco que me ha salvado la vida últimamente. Y me estoy refiriendo de un truco que me ayuda a mantener mis pestañas postizas en su puesto todo el día o toda la noche para que no te tengas que preocupar de que se esté moviendo, que ande en ella con su propia personalidad diciendo hola a todo el mundo. Así que vamos a aprender a cómo hacer tus pestañas a contrabalas. A contrabalas y si quieres ver exactamente cómo lo hago entonces sigue mirando el video. Besitos, bye. Obviamente vamos a necesitar unas pestañas. Estas son las Wispies de Ardell en las que voy a estar utilizando hoy. Y también por supuesto necesitamos un pegamento. Lo más importante es que el pegamento sea de lo que tienen una brochita como este. Este es de Duo y es el negro. Puedes utilizar. Ellos lo tienen en Clear también. En Transparente House of Lashes tiene también. O sea, hay muchísimos en el mercado. Pero lo más importante es que tenga una brochita así como esta para lo que vamos a hacer. Bueno, ya yo corté mis pestañas y ya me sirven. Estas son unas que ya yo he utilizado anteriormente. Lo que vamos a hacer es aplicarla como lo normal. Hay muchísimos tutoriales aquí en YouTube que te enseñan cómo aplicarla. Para ponerte pestañas la verdad es que necesitas practicar. Eso no es que indique, eso no es que nada. Necesitas practicar. A mí me gusta agarrarla aquí en el centro con una pinzita. Creo que con las pinzas se hacen mucho más fáciles. Y vamos a tomar el pegamento y lo vamos a aplicar desde el principio al final. Ahora, ¿qué es el paso en que yo no necesariamente estoy de acuerdo con los tutoriales que veo a veces? Que dicen que te aguantes 30 segundos para que se ponga el pegamento Taki. Eso depende en el pegamento que estés utilizando. Yo la soplo porque es para mí. Pero si la puedo usar en otra persona, pues obviamente no es sanitaria, no es higiénico asoplarla. Pero bueno, para mí, si el pegamento es nuevo, vas a necesitar como un minuto por lo menos para que se seque un poquito. Si el pegamento es viejo, entonces está bien. Puedes utilizarlo 30 segundos como siempre veamos en los tutoriales. Pero en realidad, eso lo más importante para aplicarte las pestañas es que esté medio seco el pegamento. Porque si está muy líquido, se te va a mover de un lado para otro y va a ser más difícil de ponértela. Como ven, yo estoy esperando casi un minuto y le estoy haciendo así, como dándole movimiento así para que se pongan más, que se pongan más como de la forma del ojo, que no estén más curviadas. Creo que ya han pasado unos 45 segundos y no un minuto ya. Y ahora me la voy a aplicar con un espejito aquí, miro hacia abajo, con los ojos abiertos y vengo como poniéndola desde arriba. Y la pongo en el mismo centro. Como el glue está casi mente seco, ven que no se mueve para ningún lado. Si lo hubiese puesto con el glue medio mojado, ni siquiera se queda ahí y es un problema. Voy a tomar la colita y la voy a mover un poquito para asegurarme de que esté hasta el final. Y todo lo estoy haciendo con los ojos abiertos, como pueden ver. Que esté bien cerca de la raíz de las pestañas. Y ya cuando pongo allá, vengo aquí y la coloco también pegadita de las pestañas. Ahora lo que yo hago es que tomo un espejo como este. Y ahora sí voy a cerrar los ojos y voy a asegurarme de que esté bien colocada. En todo. En todo el ojo, que no tenga ningún espacio. Ya que confirmé de que está pegado desde el principio hasta el final de lo que es la base de mis pestañas. Entonces vamos a tomar el pegamento y vamos a limpiar muy bien para que esté, no tenga demasiado producto. Y este truco ahora es que va a hacer que las pestañas se nos queden puestas todo el día o toda la noche. Ahora vamos a cerrar el ojo y mirando hacia abajo, no sé si ustedes van a poder ver muy bien. Voy a delinear sobre toda la base de las pestañas. Pujando las pestañas bien suavecitas. Y estoy delineando nuevamente. Sobre la base. El principio y el final de las pestañas es lo que más se manía casi siempre. Así que ahí me aseguro de poner bastante. Ya me puse un poco de sombra sobre el pegamento para que no se note el pegamento. Y ya eso es todo, es súper súper sencillo y te ahorra tanto estrés de que se te vayan a mover las pestañas. De verdad que esto es un truco súper fácil y maravilloso. Espero que les sea útil tanto como me lo es para mí. Muchísimas gracias por mirar. Si te gustó el video, dale deditos para arriba. Y no olvides de suscribirte a mi canal que me ayuda un montón. Mil besos y hasta la próxima. Bye.